Nicolazo, hit musical sabroso de todos los tiempos, en la voz de el hijo del patrón, aquí está Carlos Ramírez Jr. Sexteno contigo Amado mía, te busco y no te encuentro Y aquí está tu grupo Sexteno, en vivo y en directo En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría, me hace falta tú, amada mía Te busco por todas partes, pero todo es en vano, ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Si sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, no te encuentro No puedo vivir sin tus besos Si sabes que me desespero Amada mía, ¿dónde estás? En el día y en la noche, en mi llanto y mi alegría, me hace falta tú, amada mía Te busco por todas partes, pero todo es en vano, ay Dios mío, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro Amada mía, ¿dónde estás? Amada mía, ¿dónde estará mi amor? Amada mía, no te encuentro Amada mía, amada mía, amada mía, amada mía, amada mía, sendero Para Nero John, de la carretera central, Nero John, cerros especiales Que bueno, que bueno, sendero, sendero, que bueno Para ti, para ti Recordimiento, tremendo éxito Ya está bien, se acabaron las mentiras Todo lo que dije ayer No lo vas a creer Ahora me porto diferente Tengo el amor por complacerte A ver mi rostro, te das cuenta Que estoy sin ganas de tenerte He venido a decir que amanecía Ataleado en mil trabajos Pero llegar de madrugada Otro aroma había en mi piel Y esta vez Ya no sé Qué haré Me remuerde la conciencia También Nunca más Ya me vas A creer A creer Bueno, pues Tengo Otro querer Y esta vez Ya no sé Ya no sé Ya no sé Qué haré Me remuerde la conciencia También Nunca más Ya me vas A creer Bueno, pues Tengo Otro querer Chicos Música Música ¡Gracias por ver! ¡Vamos y caballeros, en vivo y en directo el grupo setero de Carlos Rodríguez Jr. para los amigos salidos y presentes aquí en esta...